Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres. Bienvenido al dato matutino de este jueves. ¿Jueves qué, señor Petana? Hoy es jueves dieciocho de agosto del año dos mil veintidós, edición número ciento ochenta y cuatro del dato matutino. Perfecto. Muchachos, bueno, contentísimos, comunidad, porque ya estamos cerca, estamos cerca, en nuestro mes aniversario, quince años de hormigas, en nuestro mes aniversario, queremos decirle que ya el menos, en dos meses, en dos meses y un poquito más, tenemos el hormigatox, el gran evento de hormiga, el primer hormigatox y el gran evento que estamos trabajando para hacerlo junto con la alcaldía de Maracaibo en un evento emblemático de la ciudad, donde vamos a exponer temas relacionados con tecnologías, pero siempre en pro del ciudadano, de la ciudadanía digital. A los amigos de Telecolor, o quienes nos ven por Telecolor, también queremos decirle que van a poder disfrutar del hormigatox, que será el día veintisiete, veintiocho, veintinueve de octubre, van a poder disfrutarlo desde su casa también, los que no vayan a poder acudir al al hotel del evento, que ya le estaremos anunciando los datos también del lugar de la actividad, lo que no vayan a poder asistir, pues lo podrán ver por la señal de Telecolor y van a poder ver las charlas, que van a ser de lujo, voceros de alto nivel, buena parte de ellos internacionales que van a venir a nuestra ciudad para hablarnos de las tendencias de la tecnología y lo que tenemos que hacer, obviamente en pro de ser ciudadanos digitales y nuestra alcaldía, pues trabajando fuertemente para transformar a Maracaibo a la vuelta de un tiempo en la primera Smart City de Venezuela, es el objetivo, un objetivo que no cae en la demagogia, sino en el trabajo y en la acción conjunta de todos los ciudadanos que hacemos vida aquí en la ciudad de Maracaibo. Pues arranquemos con noticias, señor Pestán, arranquemos con información. Datos de chips, yo creo que el tema. Y de Asia. Sí, pero que obviamente, porque es Asia el chip, pero es el gran tema, ¿no? Es el gran tema. El tema, el tema del chip, obviamente, tiene implicaciones geopolíticas y quizás nosotros como consumidores finales de un país latinoamericano que decidió, lamentablemente decidió estar al margen de este tipo de desarrollo, tenemos que tomar en cuenta y decirle que el tema es importantísimo. China, su ministro de comercio exterior, acaba de dar un anuncio, dio un anuncio, poniéndose en contra de la ley de chips de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué la beta? Simple y llanamente porque va a obligar a buena parte de las compañías que tienen operación en China o que compran insumos en China o que trabajan con China, los obliga a generar toda esa inversión dentro de los Estados Unidos y obviamente va a haber una cantidad de incentivos fiscales, incentivos económicos que va a ser mucho más atractivo a esa inversión in situ, es decir, dentro del territorio norteamericano. China dice que esto viola las leyes comerciales, los acuerdos económicos, etcétera. Lo cierto es que esto es una gran verdad que más de un analista financiero, económico y sociólogo ha dicho que estos tiempos de globalización han sido tan globalizados, pero a favor de China, que al final terminará generando el fin de la globalización porque los mercados, los países van a buscar la manera de protegerse porque hay demasiada dependencia. Y como no se han resuelto temas geopolíticos, temas vamos a llamarlos así de influencia política, económica, militar también en el mundo, pues obviamente la globalización tiene ese esa rémora con la cual lidiar y al final pues las naciones van a van a aportar por su soberanía, van a aportar por por qué es lo que más le conviene y quizá la globalización está contando sus últimos años. Parece, parece mentira, pero lo estamos viendo y se está viendo con con creces. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la diferencia de este momento con otros momentos? Que China ya es una potencia económica, que China son 1.500 millones de seres humanos y buena parte de ellos ya más de 600, 700 millones ya son clase media y eso estamos hablando de que toda la población del continente americano sería clase media con ingresos muy buenos, más de cuánto, más de supongamos promediarlo en 30.000, 36.000, 40.000 dólares al año. Entonces ya eso habla de que tiene una economía grande y que obviamente este país va a seguir creciendo. Recuerden que China tiene que crecer todos los años 6 por ciento. Si no crea de 6 por ciento, no mantiene sus niveles de competitividad y por eso que ellos han hecho todas estas cosas para seguir avanzando y seguir creciendo. Pero bueno, vamos a seguir hablando de los chips. Sabes que ahorita en el mundo comunidad, los Estados Unidos están proponiendo una cumbre. Si bien hay una cumbre del G8, del G20, etcétera, al bajo aquello, hay una cumbre que se está estableciendo nueva y somos se llama esta cumbre, la cumbre del G4. ¿Y cómo que es el G4? ¿Qué es esto del G4? La cumbre de las naciones fabricantes de chips y Estados Unidos está planteando esta reunión para que funcionarios de Japón, Taiwán, Corea del Sur y obviamente ellos se reúnan para establecer políticas, para organizarse en función del mercado mundial de los chips. Y fíjense que no es casual, esto es un juego geopolítico, tiene implicaciones tecnológicas, pero tiene implicaciones económicas y habrá implicaciones de todo tipo. Estas naciones se están agrupando porque saben que la mejor manera de sostener sus proyectos de crecimiento económico, de proyección de mercado, es establecer políticas conjuntas entendiendo que sus rivales son otros, sus rivales chinas, y van a trabajar fuertemente para consolidar una alianza donde Corea acaba de anunciar que va a participar en esta ley, en esta reunión, Corea tiene Samsung como uno de los grandes fabricantes, Taiwán tiene, bueno, ustedes saben, tiene TSMC, tiene los grandes fabricantes del mundo, veamos, veamos, pero pinta muy bien esta cumbre, muy bien en el sentido de las políticas, desde el punto de vista informativo, ¿no? Desde el punto de vista periodístico, pinta interesante lo que se pueda conversar allí, lo que se puede decir allí, lamentablemente Latinoamérica viendo todo esto, pues, ni siquiera viendo, ni siquiera pendiente, que es lo que más es lo más dramático, ni siquiera pendiente de lo que está ocurriendo en el mundo, ni siquiera pendiente de las grandes decisiones que se están tomando, y yo veo, lamentablemente veo que los próximos 30 años para la región van a ser de total dependencia. Dato, la región África y la región Asia-Pacífico van a crecer económicamente aproximadamente un 3%. Latinoamérica no va a llegar ni siquiera al 0,5% de crecimiento económico. Y esto, esto es un dato que no es menor, es un dato importante porque habla de cuáles son las políticas económicas que se están implementando en otras naciones. Yo siento que África a la vuelta de 20 años ya supera América Latina en términos de economía y nosotros pues, pensando en cualquier cosa menos en verdaderamente progresar. Eso tenemos que tomarlo en cuenta como sociedad y las personas que tienen pues autoridad política para tomar decisiones, toman las decisiones adecuadas, porque la idea es que aquí también nos proyectemos, nos desarrollemos. Pero bueno, eso es el dato que tenemos con relación a eso. Un dato final, hoy tenemos un dato muy light, un dato final. Tú sabes, señor Pestana, tú eres del año 95, ¿correcto? Sí, señor. Pero usted es un caso atípico, porque usted ha trabajado en radio, usted ha trabajado en diferentes medios, usted sabe lo que es un CD, ¿verdad? Claro. Y también sabe que es un disco de vinilo. ¿Usted sabe un disco de vinilo, señor Durán? Por supuesto, una gran conexión que tengo en mi casa. Gracias, señor Durán, saludo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está el coño? Muy bien, muy bien. Así es que, bueno, resulta, pasa y acontece que aunque usted no lo crea, buena parte de la población, y por ahí vas a pasar el gráfico para que la gente lo vea, buena parte de la población carece de conocimiento de lo que es un CD y lo que es un disco de vinilo. Me sentí viejo porque yo sí usé CDs. O sea, los CDs sí son de mi generación. Bueno, yo. Los vinilos no, pero sí los conozco por el tema de que he trabajado en radio y tal, pero los CDs, o sea, los CDs, yo lo siento que ayer estaba usando CD. Yo recuerdo que estaba en casa de un amigo, estábamos muchachos, estábamos en segundo grado, estábamos en el colegio, y recuerdo que él se fue al cuarto de su papá, no, al estudio de su papá, agarró, era, para nosotros era un long play, era un LP, pero era chiquitito y plateado y de plástico, y lo pone para escuchar música. Este es un CD, vamos a ponerlo, estaban recién llegando, para ir a uno de los primeros que lo tenía en Caracas, pues, lo pone. Y yo me quedé asombrado, ¿sabes por qué me quedé asombrado? Porque no tenía lado B. Porque tú sabes que el LP tiene por una parte, tiene una piste y por la otra parte tiene el lado B. Esto no tiene lado B, esto va todo corrido. Y sí, chamo, todo corrido por allí y se escuchaba perfecto, ¿ok? Vi los vinilos, por supuesto, y las generaciones anteriores a la nuestra, pues, obviamente vio cómo fue todo este crecimiento. Pero lo cierto es que desde el año 2000 hacia acá, si nos metimos un poquitico más en la historia, aguante los 2000, cuando el señor Steve Jobs lanza el iTunes, ¿ok? Antes de él, cuando estaba en los Náster, no sé si te acuerdas de los Náster. Ah, no, hasta ya no llegué. Y habían otros servicios, como había uno que era de descargas de audio, ¿cómo que se llamaba? De los principios de 2000, se me fue el nombre. Ares. Ares, que eso era, Dios mío, el canto al virus, ¿no? Sí, descargaba una canción, 30 virus. Y 30 virus, pero la gente la descargaba. Bueno, cuando comenzaron todos esos primeros pasos por desarrollar una industria o desarrollar un concepto musical diferente, generó una revolución. Si bien nosotros, los consumidores actuales, no entendemos que es un CD, o mucho menos sabrán que es un vinilo, cuando más buscarán en la historia y conseguirán alguno, o tendrán alguno y escucharán la música, se escucha a otro nivel. Es un tipo de sonido diferente. El señor Durán lo escucha y lo disfruta, en los picó. Pero bueno, vamos a hablar de esto. Bueno, cuando ocurrió esta revolución, que comenzaron a generarse estos contenidos, y cuando el señor Steve Jobs hizo en el año 2000, 2001, el lanzamiento del iPod, todo esto cambió. Todo esto cambió. Se comenzó a iniciar un cambio total en la industria musical, porque no solamente eran los CD, los vinilos, sino en los acuerdos comerciales con los creadores de contenido. Ya las discográficas no eran tan poderosas, no son tan poderosas. Ahora son, ahora, después de la revolución del iPod, que ya el iPod tampoco es un artículo del pasado. Ahorita los contenidos, estamos hablando de plataformas como Spotify, donde nos pueden escuchar, Deezer, etc. Los creadores de contenido colocan allí sus creaciones y pues casi que toda la música se escucha por allí. Entonces, fíjense ustedes este dato. El streaming, los Spotify, los Deezer, incluyendo aquel financiado por publicidad, supuso en 2021 cerca del 70% de los ingresos generados por la industria de la música grabada a nivel mundial, mientras que los soportes de audio físicos representaron algo menos del 20%. Los datos de la Global Consumer Survey de esta tista también muestran que los CDs y otros formatos físicos tienen un nicho de adeptos reducido, ahí está señor Durán, al menos en comparación con su tamaño anterior. Según la encuesta, la proporción de transmitado en un país como España, por ejemplo, que nunca escucha música en soporte físico es del 74%, una insufra, una cifra, disculpe, incluso comparativamente baja, como muestra el siguiente gráfico que lo vas a comenzar a pasar ahorita. En China es el 87% y en Brasil, Francia y Estados Unidos la proporción supera las tres cuartas partes de la población. Sin embargo, y aquí con las imágenes de apoyo que estoy leyendo, chulatómetro, sin embargo, hay algo que no cambia, la música, sea en el formato que sea, sigue acompañando a muchas personas a lo largo del día y eso sí es verdad. ¿Quiere escuchar buena música? Escuche lo que no va a decir el señor Adolfo Pestana en este momento. Vamos a escuchar una canción del año 2008, que esta canción fue de las más descargadas de esta banda. Es una canción de una banda llamada King of Lion. ¿Me recuerdas? Esta canción se titula Sex on Fire. Es su, digamos, su One Hit Wonder porque fue la más descargada de esta banda y fue la que supuso un número uno en varios países e incluso ganó un premio Grammy. Así que vamos a escuchar esta canción en Hormiga Radio. Nos encuentran en Spotify, Deezer, Google Podcast, en todas las plataformas de audio. Soundcloud. Soundcloud, digitales. Allí nos encuentran como Hormiga Radio y pueden escuchar los contenidos con muy buena música. De más está recordarles que se suscriban y activen las notificaciones en el canal de YouTube para que estén al día de mucha información tecnológica. Y hasta acá esta emisión número 184 del Dato Matutino. No se olviden que la información es poder. Preparle gañote, señor Durán. ¿Y nosotros qué queremos? Que ustedes tengan el poder. Ok, hasta mañana. Dato Matutino. No se olviden que la